Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas noches, un gusto de saludarles. Estamos ya 0.48 de la mañana. Estamos haciendo esta transmisión especial. Si alguien no está ya viéndonos, estamos en vivo y en directo. Si quiere mandar algún saludo o algo, puede hacerlo. Estamos viendo un video de la clave maestra. Me vas a extrañar. Vamos a dejar el link también en la publicación para que la gente pueda ver este video hasta recuadrar un grupo merivillano. La vecina Lucinda, saludos cordiales. Hola, la gente que me está viendo. No está escuchando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Oye? Está sonando el tema. Me vas a extrañar la versión de la clave maestra. Hola, ¿qué tal? Ingrid, Francesca, ¿qué tal? Angel, Gawartan, la gente que está allá viéndonos. Vamos a bajar el primer link. Ahí está. Aquí. Para que la gente pueda ver ahí la clave maestra. Ahí está la clave maestra con el tema que está sonando de fondo. Así que saludos para todos ustedes que nos están viendo a esta cara en flor y qué tal. Estamos tranochando en cuarentena. Saludos a toda la gente miliquilla. Así que, bueno, hay que aprovechar de hacer algo en la casa mucho. Y también me tengo que hacer. Me lo han dicho, me lo han dicho. Me lo han dicho. Estamos escuchando la clave maestra de fondo, ¿eh? Estamos revisando las agrupaciones conocidas que conocemos acá en la zona milivilla. Estamos escuchando. Piden nomás. Piden nomás. Un saludo, dice, para todas las familias. Gracias. La gente de la Comuna San Pedro, la Junta Comuna Milivilla, la gente de la Comuna María Pinto, sabemos... En la zona milivilla, la gente de la Comuna María Pinto, sabemos que está en el segundo momento. No, 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 no. Yo no, 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 no. Tengo una buena señal, tenemos que hacer personas para contactar. Sí, cómo está la señal. Te veo. Sí, sí. Estamos completamente en vivo, Bueno el tema Buenas grabaciones En que año Subieron eso Los chiquillos El 23 de febrero Del año Del año pasado El 2019 En febrero del 2019 Subieron ese video Está re bueno Buen video musical Ahí Todos los chiquillos Ahí Este parte de la banda Banda de la provincia Desde la provincia De Melvilla Ahí dejé el link Del video Para que los vean El tema La clave maestra Me va a ser extrañar Le mandamos un saludo A todos los amigos Músicos Que a esta hora Nos están viendo Tranochando Al igual que yo Nos cuesta quedarnos Dormir un santo ladrón Saludos compadres Buenas noches Tranochando Por la causa Estamos en vivo indirecto Hoy en día Las cosas tienen que cambiar Las cosas Hay que cuidar a la familia Hola Andréita A Zúñiga A toda la gente Que también nos está viendo Gran salud La gente está tranochando Está compartiendo Estamos conversando El coronavirus Los tiene en la cabeza Si están todos preocupados De lo que pueda suceder Lo más importante Es cubrirse Si van a salir Es inevitable La gente Todos los gobiernos Que Todos esperamos Que el gobierno Diga obviamente Que hay que financiar Todos los sueldos Los chilenos Y salir Y poder quedarnos En casa tranquilos Y la verdad Que tal como Las familias Más humildes Hay que salir A trabajar Entonces para ahí Pasa lo mismo A gran escala Y este es complicado El tema Saludos Vamos a escuchar ahora Vamos a escuchar el tema De Valobos Que acá nos pidieron El chiquillo Estamos completamente en vivo Saludos a toda la gente Que nos está Viendo a esta hora El tema se llama Se llama el tema Por fin llegaste Una de sus últimas canciones Saludos a Valobos Ahí está sonando ya De fondo Lo escuchan cierto Si Ahí está sonando Está sonando el tema De Valobos Estamos completamente en vivo Cristian Fabián Que tal compadres Como está compadres Saludos a ti Sarabia Completamente en vivo Tenemos un tema De la gran mezcla ¿No? Si Vamos a buscarlo acá en Youtube Completamente Está bueno el video Valobos Valobos Excelente video Ahí Con modelo y todo Bueno Está bonito El amor apasionado Es lo peor que me ha pasado El corazón destrozado Y así fue Así fue Está bonito Un lugar O sea Donde lo filmó Está bueno Vamos a revisar La gente Estoy cómoda Compartir el link Del video Para que lo puedan ver También Este artista Para que la gente Vaya viendo A los artistas nacionales A los artistas chilenos A los artistas melivillanos Ya Tenemos El Es parte de la bolera No es una mancha Para que la gente Es parte Vamos a compartir Aquí entonces El link Del video De Valobos Ahí está Está bueno el tema El tema se llama Por fin llegaste Me imagino que el autor Es Valobos Esto fue realizado El año pasado En julio Espero que les guste Claro que sí Pues compadre Así que A verlo más Este video Le invitamos a revisar Lo que está A esta hora De la noche Un bonito Un buen video Estamos compartiendo Saludos A la gente Vamos a ponerle Corazones Vamos a ponerle Corazones Vamos a ponerle Emociones A todos En vez del me gusta Pongámosle Corazones Esta noche Pongámosle Harto corazón Harto ánimo Sabemos que Es sumamente difícil Los que vive en nuestro país Los que vive en Bribililla ¿Cierto? Saludos a la gente Que recién se están incorporando Compartan Compartan Un tema de los lumacasos Saludos Rafael Ortega Estuvo de cumpleaños Compadre Le mandamos saludos Saludos para la Marina También que nos está viendo Saludos para Marina Que nos está viendo A través del WhatsApp Estamos completamente en vivo Saludos para Angelica Huerta Ya había notado saludos El tema de Los lumacasos Vamos con el tema de La paloma blanca Ya Vamos con la paloma blanca Entonces Vamos a prepararlo ahí De fondo Excelente tema Lo pueden buscar ahí Por fin llegaste de Valobos Darwin Quintero También te vamos a tirar El video de Darwin Quintero Compartan A esta hora de la noche Apoyando a los artistas Ahí están los agradecimientos Y por supuesto Ahora va sonando El de los lumacasos Que ya comienza a sonar Y dice Pasó Ahí está Ahí está sonando Mientras tanto Saludos a toda la gente Que recién se está incorporando Ya En esta noche Saludos para La luz María Madrid La gente que nos está viendo También a través De la luz María Con Rafael Ortega Y Carlos Figueroa Y Pablo Donoso Compadre Ahí que tenemos por acá Chilillo Un saludo Dice Saludo Lalo De Boyenar Un temita De la gran Sonora Impacto Carnaval Me parece bien Vamos a buscar Un temita De la Sonora Impacto Carnaval Saludo para mi hermana Que está también ahí Estos 14 días El Banco Estado Nos está atendiendo ¿Cierto? Dice Está quedando La cagadita En la costa Por posible tsunami Perro Saludos para Vamos a ver Si es verdad o no Ah eso Ah eso Y Hugo tembló Lo alto Y yo sepa Vamos a investigar Por acá A ver Hasta no Mira No hay ninguna Información Amigo Darwin Ah Luego vamos Con el tema De Darwin Primero habíamos Claro Primero el tema Vamos a compartir Primero esta canción Para que a todas las canciones Que estamos escuchando Para que las puedan Ver también ahí Ahí está Sonora Ahí queda un link De esta canción Paloma Blanca Junto a los lumagazos Si se está atendiendo Solo la Plaza de Armas El Banco Estado Está atendiendo Solamente la Plaza de Armas ¿Ya? Así que ya lo saben El Banco está atendiendo Solamente la Plaza de Armas Pongámosle corazón A todos Ahí está Darwin Y está quedando Como dice Saludos Rafira Que estuvo De cumpleaños Claro que sí Vamos a ver Vamos a buscar El tema De Darwin Ya Mr. Darwin Mr. Darwin Mr. Darwin Ahí sí A ver si se busca solamente Mr. Darwin Ya tenemos el tema Lo tenemos listo Compadre Lo tenemos cocinado Listo Listo para tirarlo Saludos a la gente Saludos a la gente Que no está recién Pero recién 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 Conectándose Vamos a leer Se nos fue el Whatsapp Vuelve el Whatsapp Ahí está volviendo Se va la señal Vuelve Está inestable Tenemos Que Dios los proteja Amigos Y a ti Y a tu familia Muchas gracias Para ti Luz María Madrid Corazones Corazones Y muchos corazones A todos los amigos Y las amigas Que hasta ahora Lo están viendo A cuidarse Compadre Se van a ir a la feria A protegerse Vayan con la bascarilla Con los guantes Aléjense Lo que más pueda Si usted quiere llevar Un gel O quiere llevar Un stripe Para desinfectar La fruta Lo que sea Hágalo Hágalo Para Claudia Guerra Poblete Te mandamos Saludos Está sonando de fondo Lalo y Lulú Macal Es una producción Que grabamos Con el Rafita Ortega El Pablo Donoso Y el gran teclaísta Multipacético Le hace todo A Carlos Figueroa Compadre Saludos Para Carlito Alegría Que nos está mirando Andrés Tapia Para Jack Rosas Y mucha gente Que nos está Viendo hasta ahora La noche Porque Muchos No van a trabajar Están en cuarentena Hay que quedarse Los 15 días en la casa Lo posible es salir Lo que menos se pueda Una sola persona Ya para Para ver a alguien El saludo cordial Está nevando En mi libia Ah, me están tirando La talla Buena Saludos cordial Ahora escuchamos El tema de Mr. Darwin De fondo Vamos a dejar el link Para que usted también Lo pueda Escuchar el temita Completo Ahí está sonando ¿Ve? Bueno Digo bueno Ahí está sonando De fondo Vamos a dejar Vamos a dejar El link Para que usted pueda ver El video Un clip Extraordinario Muy bueno El tema Buen temita Vamos a compartirlo Acá Vamos compartiendo Todo lo que está Sonando Carlito Alegría Desde Peñaflor ¿Cómo está ahí Carlito? Carlito Gran amigo Junto A mi amigo Jorgito Allá en Peñaflor La lleva Los cabros Excelente radio Como la radio Simpatía Un cordial saludo Compadre Espectacular Espectacular Así que un saludo Para ustedes Compadre Con todo cariño Aquí vamos dejando Los videos De los artistas Poniéndole corazones A todos Compadre Compartir corazón Compartir Amor No es cuarema Es cuarentena Voy de cuarema Es cuarentena Ya vamos poniéndole corazón A todos Los más chiquillos El tema Es que tenemos que salir adelante Como país Cuidar a los viejitos Cuidar a los niños Puede protegerlo Ya No importa Ni protegerse Si van a ir a comprar Lo que menos posible Vaya Los menos No sé ¿Cómo me rayé? ¿Me apreté en la nariz? No lo sé No lo sé Saludos para todos Quienes están transnuchando A esta hora De la noche La buena Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno El tema Este es el tarwe Ahí está sonando Buen tema Buen tema Vamos a ver Si podemos conectar esto Estamos completamente en vivo Saludos a la gente Que está a esta hora De la madrugada En el teléfono Aburriéndose Pero ahora ya no se va a aburrir Porque están deteniéndose En esta noche Carlos dice Saludos para usted El grande Más te recuerdo De año Uy Compadre Carlos Alegría La guerra de los sexos Compadre Carlos Alegría La guerra de los sexos Ándate cabrino Oye Recuerdo su paso Sobre el gran chaparral No Oye El gran chaparral Excelente Galito Lo que se vivió En el gran chaparral No se cuenta Así